Ok, 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 ok señores, saludos a todos ustedes señores, tengo noticias, tengo, 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 tengo noticias, noticia de última hora, Roman Reigns ha sido baneado de Tik Tok, básicamente Roman Reigns ha tenido una semana horrible de The Money in the Bank que el pasado sábado perdió contra los usos, pero la semana se sigue poniendo más, más difícil para Roman Reigns, porque ahora su cuenta de Tik Tok ha sido baneada por la red social, y la pregunta es, ¿qué cojones ha pasado para que le hagan baneado? Saludos para mi pana ahí en los comentarios, que mi amigo dominicano que puso esto aquí en la cuenta, en el grupo de Whatsapp, so, algo tuvo que haber pasado para que banearan a Roman Reigns, no sé si Tik Tok, no sé si él, le hackearon la cuenta, eso suele pasar mucho, donde la gente te, la gente te, te hackea la cuenta, y le hicieron, ya tú sabes, el rest in peace a Roman Reigns, pero esperemos que mañana en SmackDown todo esté resuelto, ¿por qué fue baneado? No sé, de verdad, no han salido los detalles, no sé si publicó un video inapropiado, a ver, Roman Reigns, no han revelado por qué Roman Reigns ha sido baneado de Tik Tok, estoy hablando aquí de la página de Sport Akira, donde dice, Roman Reigns está baneado de Tik Tok, Sport Akira, y la gente de aquí de Rinside News, Prácticamente la miseria de Roman Reigns sigue, sigue pasando más problemas, antes de irme les dejo el link de Whatsapp, sí, sí señores, únanse al link al grupo de Whatsapp, tenemos un grupo de Whatsapp donde hablamos de lucha libre, y hacemos, y compartimos noticias, y todo ese rollo, ahí está el link de Whatsapp, gracias Juan Camilo por compartir el link de Whatsapp, y nadie, nadie sabe por qué le banearon la cuenta a Roman Reigns, nadie, 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 nadie tiene ningún, nadie se sabe, ni WWE ha dicho la razón, ni las páginas de lucha libres han dicho nada, pero le han baneado la cuenta a Roman Reigns de Tik Tok, con 1.3 millones de seguidores, 1.3 millones de seguidores, y 7.6 millones de likes, capaz un fan le denunció la cuenta de Tik Tok, es capaz, si un capaz un fan, puede ser que le hagan, no sé, por odio, o por hate, un fanático, le hagan denunciar la cuenta, eso puede pasar, señores, tengamos, seamos sinceros, seamos sinceros, esto puede pasar, puede ser que un fanático, le denuncie la cuenta, y eso puede pasar, eso es típico, eso es típico, eso es típico, señores, señores, únete el link de Whatsapp, de ello latino, ahí está el link del grupo de Whatsapp, únete, 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 ese link de Whatsapp, también señores, tengo otra noticia, quiero mencionar aquí, para ustedes, sobre Randa Rousey, que salió ayer, si no me equivoco, so, noticias, de Randa Rousey, y la UFC, so, aquí tengo los detalles, quiero revelar a ustedes, señores, los detalles, so, según reporte aquí, Rinsight News, otra noticia que tengo yo, para ustedes, hoy, es lo siguiente, anoten la fecha, anoten la fecha de la hora, so, la salida, la salida de Randa Rousey, se acerca, Randa Rousey, está rumbo a ser, sacada de WWE, o se va a salir de WWE, porque, tiene nuevos planes, para meterse nuevamente, a la UFC, estos datos, me llegaron hoy, vía Rinsight News, y, y anunciaron, en la fecha, donde Randa Rousey, la están preparando, para irse para la UFC, donde ella va, hacerse los exámenes, de drogas, hacerse los exámenes, de la sangre, y todo ese rollo, y, los exámenes, de doping, eso básicamente, Randa Rousey, se están preparando, para irse, para la UFC, que básicamente, UFC, y WWE, son hermanos, y hermanas, porque, tienen, el mismo dueño, saludos, amigo Johnny, gracias Johnny, por mandarme la solicitud, Johnny, ahí te agrego, hermanito, de Whatsapp, básicamente, esa ha sido, la noticia, que ha salido, hoy, desafortunadamente, Randa Rousey, se va a ir, para la UFC, y creo que, los planes son, según repuestan, Rinside New, y PW Insider, China Blazer, versus Randa Rousey, para SummerSlam, para terminar, para terminar, esa historia, y después de SummerSlam, Randa Rousey, va a ser su camino, a lo que viene siendo, a UFC, que ella, ella se, ella se dio conocer, fue, gracias a UFC, a la UFC, la UFC, fue lo que hizo, a Randa Rousey, estrella, mega estrella, ella se dio, grande, 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 fue en la UFC, so, no está, nada mal, Randa Rousey, yo creo, yo creo que, ya Randa Rousey, ya hizo su cometido, ya hizo, lo que iba a hacer, y, hizo lo que iba a hacer, y yo creo que, ya lleva para el rumbo, para lo que viene siendo, UFC, y una última, noticia, para todos ustedes, hablando sobre Money in the Bank, a la verdad, aquí tengo las imágenes, una última noticia, que me ha llegado, sobre Money in the Bank, esto es una buena noticia, Money in the freaking bank, ok, déjenme yo aquí, mostrarle esto, un segundito, según reporta aquí, los récords, de WWE, Money in the Bank, ha roto, un nuevo récord, de ventas, de dinero, quiero, quiero mostrarte aquí, a ver si, se me da la imagen aquí, WWE, acaba de anunciar, o bueno, Triple H, y su grupo, Triple H acaba de anunciar, de que, Money in the Bank, rompió, un nuevo récord, para lo que es, WWE, en términos de mercancía, y de ventas, y anuncios, so, según reporta aquí, la página de PW Insider, esta noche, esta noche, Money in the Bank, fue una de la arena, con mayor, recaudación, en la historia de WWE, reflexiones, un momento, porque la historia de WWE, es una historia, bastante larga, la pasada noche, fue el SmackDown, con mayor recaudación, de la historia de WWE, dos, afirmaciones, muy llamativas, por la que todos, deberíamos de estar, muy orgullosos, y que estamos, bastante orgullosos, so, básicamente, Triple H, acaba de, de anunciar esto, esto fue, esto anunció, el fue el sábado, donde, se anuncia, que WWE, rompió, récord de venta, en términos de mercancía, en términos de, anuncios, en términos de, de todo, de todo, Money in the Bank, y, el viernes de SmackDown, en Inglaterra, so, esto puede ser, una señal, donde, WWE, tenga, la fe, para, tener, un, WrestleMania, en Inglaterra, no estaría mal, si quieren comentar, mi amigo, Johnny, saludos para Johnny, saludos para Johnny, saludos para Johnny, que opinas de mi foto, la acabo de cambiar, me gusta tu foto Johnny, me gusta bastante tu foto, saludos para Triple H, che que guapo me veo ahí, time to play the game, ahí está Triple H, y Austin Therese, en el chat, cabrones, que hacen ustedes en el chat, saludos para ustedes, jajajaja, so, creo que, esta, es una buena señal, como le fue a, W en Inglaterra, para traer, money, no a money, para traer, WrestleMania, en Inglaterra, las ventas fueron rotas, todo, pinta, que pueden hacer, un WrestleMania, y claro, hay que, cuando, WWE, decide hacer un WrestleMania, en un país, o en una ciudad, ellos hacen todos los análisis, tienen que hablar con los jefes, tienen que hablar con todos los gerentes, los managers, tienen que hablar con todo el mundo, tienen muchas reuniones, eso no se hace a lo loco, creo que, WWE, antes de elegir una arena, para lo que viene siendo un WrestleMania, un Royal Rumble, un SummerSlam, ellos, estudian bien, el escenario, estudian bien, como va a ser todo, y después, ellos van a decidir, si es bueno o malo, so, felicidades para WWE, rompiendo records, en Money in the Bank, en Inglaterra, y, John Cena lo dijo allá, el sábado, la gerencia, está pensando en hacer, un WrestleMania, en Inglaterra, eso es lo que se está hablando, so, hay que mantener los ojos abiertos, y ojalá que Triple H, no dé, no dé, este momento especial, entre otras noticias señores, última noticia, última noticia, antes de irme, Logan Paul, señores, Logan Paul, oh Dios mío, oh Dios mío, oh Dios mío, Logan Paul, Logan Paul, Logan Paul, noticia sobre Logan Paul, Logan Paul, saludos para Triple H en el chat, pinche Triple H en el chat, usted tan pasado de vergas, men, Logan Paul, señores, acaba de firmar, un contrato con la UFC, donde, básicamente, Logan Paul, va a debutar, como peleador, para la UFC, yes, lo acaba de escuchar, Logan Paul, acaba de anunciar, de que va a debutar, en la UFC, tiene plan para estar en la UFC, aquí te voy a leer el artículo, donde, Logan Paul, va a estar en la UFC, y va a debutar peleando, va a estar muy interesante, ver a Logan Paul en la UFC, porque ya, el deseo de Logan Paul, vamos a hablar de donde fue que, a Logan Paul le salió ese deseo, para debutar, y pelear en la UFC, bueno, según aquí reporta, el artículo, de la gente aquí, de Ringside News, me, me despierto, estas palabras de Logan Paul, y porque él quiere pelear en la UFC, y firmó con la UFC, así que amigos, Austin TV, por fin Logan Paul, es, de tiempo libre, saludos para, en el chat, querido, ustedes están pasados, ustedes están pasados, jajaja, entonces aquí, Logan Paul, dice aquí los siguientes, referencia a su firma con UFC, me despierta curiosidad, si Elon Musk, y Mark Zuckerberg, están peleando, porque eso es lo que me interesa, seré sincero, lo propuse internamente, si Elon Musk, y Mark Zuckerberg, pelean, haré mi debut, en la UFC, en la cartelera, preliminar, de forma gratuita, estoy dispuesto, a pelear sin cobrar, con fines de beneficios, so, escucha aquí, es aquí, y después, después Logan Paul, habla sobre su oponente, me da igual, quien sea, su oponente, sabes a quien realmente, quiero enfrentarme, ya que, ese cobarde, de Andrew Tate, no quiere pelear conmigo, déjame pelear, contra Patty, Patty, Pink, 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 Fuera de temporada, ese chico, parece un globo, y subirá mi categoría de peso, y le daré una paliza, sin piedad, como todo el mundo, para nadie, es un secreto señores, Logan Paul, quería pelear contra Andrew Tate, y Andrew Tate, no, no, no lo aceptó, so, ahí está Triple H, y Austin Trismat, están en el chat, estos cabrones, jajajaja, 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 felicidades para Logan Paul, y su meta de, Logan Paul, en la UFC, ¿será posible? ¿será posible? Yo quiero, yo quiero leer los comentarios de ustedes, Logan Paul, en la UFC, I don't know man, eso estaba muy raro, bueno señores, vamos a este streaming, hasta aquí, salud para Austin TV, que quiere que les den un pulso, salud para Triple H en el chat señores, nos vemos todos, se me cuidan, ponen a su like, nos vemos en la próxima, y Latino,